Noche de Brujas Escúchame, hoy quiero desnudarte beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame, entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tu cintura ser mi fe, mi religión Todo el amor, sexo y pasión Escúchame, entrégate Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Por siempre Por siempre Escúchame Hoy quiero desnudarte beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame Entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tu cintura ser mi fe, mi religión Todo el amor, sexo y pasión Escúchame Entrégate Entrégate Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Y por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Cada latido de tu corazón Cada momento en que hagas el amor Obligarás Obligarás que te ame más Que te ame más Entrégame Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Por siempre Todo tu amor, todo tu amor